El día de los santos inocentes. Pero si caes, será inevitable, inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día nada se puede prestar, por lo que debes estar pendiente de cualquier acto o información sospechosa por parte de amigos y familiares. En la historia del catolicismo, el día de los inocentes se remonta a hace dos mil años, de un trágico episodio. En el Nuevo Testamento de la Biblia, San Mateo narra la brutal historia del envidioso rey Herodes I el Grande, quien al sentirse desplazado por el nacimiento de Jesús, ordenó una gran matanza de niños, conocidos como los santos inocentes. Se narra que Jesús nació en un humilde portal de Belén de Judea. Su venida al mundo fue un acontecimiento que atrajo la atención de unos reyes quienes, guiados por una estrella, llegaron desde tierras de Oriente para adorarlo. Porque ese niño era el verdadero hijo de Dios y sería el rey de los judíos. Herodes, como no sabía cuál de todos los niños era Jesús, donde y cuando había nacido, decidió mandar matar a todos los menores de dos años. De esta horrible matanza Jesús se salvó porque un ángel se le apareció a José, padre de Jesús, y le ordenó huir ante el peligro. Cientos de niños murieron y cuenta la Biblia que sus almas inocentes volaron al cielo. Por eso la Iglesia Católica recuerda este día como el de los santos inocentes. Aunque el suceso original fue cruel, quizás Herodes y el Grande vivió muchos años engañado, pensando que había logrado matar al niño Dios y... Probablemente el detalle del engaño dio origen a esta tradición, porque se desvirtuó, la conmemoración del Día de los Inocentes se... Desvirtuó en la Edad Media con la llamada, Fiesta de los Locos, que se celebraba en Europa entre el 24... Y 31 de Diciembre y en la que se cometía todo tipo de excesos. En ese festejo eran comunes los... Disfraces y la música en una especie de carnaval que llegó a tener tantos abusos que fueron prohibidos por el... Rey Felipe II, hasta que con el tiempo se redujeron a bromas o a pedir algo prestado que se regresaría. El 2 de Febrero, el Padre José de Jesús Aguilar explica que de forma coincidente se comenzaron a celebrar las... Llamadas, inocentadas, en las que se confundió la palabra inocente, que... El que no hace daño a nadie, ingenuo o... Tonto, de esta manera, en España la cantaleta decía... Herodes mandó a Pilato, Pilato mandó a su gente y el que... Presta este día es un inocente, en tanto que en México se cambió a la frase que de todos es conocida... Cuando se piden dinero u objetos prestados. El sacerdote José de Jesús Aguilar consideró válido divertirse en este día sin... Hacer daño a los demás, pero lo más importante es... Recordar la tragedia que provocó Herodes y pedir por las... Personas inocentes que fueron asesinadas. Así que en este día no creas todo lo que algunos dicen y si le... Pides prestado algo a tus amigos y familiares, no olvides repetir la frase inocente palomita que te dejaste engañar en... Este día de los inocentes, que en nadie debes confiar.